Jura por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones del Procurador General del Estado, en estricto cumplimiento y respeto a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes de la resistencia contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo premien. Caso contrario, lo castiguen. Queda posesionado como Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia. Felicidades. Es el acto de posesión del Procurador General de Estado, César Adalid Siles Bazán. También a ambos, Presidente y Vicepresidente, agradecer por permitirme compartir este proceso irreversible de cambio y poder seguir haciendo gestión por el Estado Plurinacional de Bolivia. Un agradecimiento especial a Dios, a la Pachamama, a mis ángeles de la guarda, a mi abuelo César, a mi padre Adalid, a mi guía profesional y referente, también de trabajo, el doctor Rodolfo Illanes Alvarado, que me acompañan en la gloria. También agradecer a mi familia, a mi madre, a mi esposa que me acompaña ahora, a mi hija, a mi hijo por convicción, a mi hija que está por nacer. Gracias por todo el apoyo, gracias por toda la fortaleza que me dan. También agradezco al equipo que hemos formado, ese jihuasa que me enseñó el jilata David, ese no soy tú, somos todos, desde el año 2006, cuando ya hace 16 años hasta atrás ejercí el cargo en la anterior Casa de Gobierno, en el Palacio Quemado, como jefe de gestión jurídica. Conocí a muchas personas, muchos profesionales, muchos abogados, pero el tiempo me dio la certeza de que pocos se quedan realmente en las buenas y en las malas. Y uno de los principios de vida que yo tengo es la lealtad con el trabajo. Primero que nada, deseamos agradecer el trabajo que ha realizado el hermano Wilfredo Chávez durante todo el tiempo que le ha tocado desempeñar las funciones de procurador. Sabemos que esta tarea no es fácil, es siempre complicado porque hay muchos intereses que están en contra del Estado y de los intereses del Estado. Sabemos también que ha habido avances en la Procuraduría. Agradecemos todo ello, que será el punto de partida para que nuestro procurador actual, nuestro hermano César Siles, pueda retomar, pueda conducir nuestra Procuraduría hacia los fines del cual fue creado. Necesitamos una defensa, una defensa de los intereses del Estado, a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Sabemos que siempre el Estado ha tenido, por eso valoramos, que la Constitución Política del Estado hoy tenga asignada una cartera tan importante como la Procuraduría del Estado, que antes evidentemente en el Estado colonial no existía una defensa al Estado. Y por eso es que se perdían muchos juicios, se perdían muchos procesos que lamentablemente hacían que el país perdiera recursos, perdiera dinero. Hoy, felizmente las cosas no son así. Tenemos una Procuraduría y tenemos en adelante todavía todo un proceso para profundizar toda la labor, todo el trabajo que tiene que hacer la Procuraduría en beneficio de los intereses de las y las bolivianas.